Música Tengo miles de razones para verlo caminar y esperar que el efecto suceda, voy inmerso en conclusiones y siguiendo el contras voy a entrar, es un mundo prohibido, vulnerable, voy a robarme tu adicto corazón, no sé de lo que pueda hacer, pero ya no aguanto más, voy a ir a buscar. Amusivas expresiones, demasiada seducción, coge-las en mi, toda posible acción. Amusivas expresiones, demasiada seducción, coge-las en mi, toda posible acción. Amusivas expresiones, demasiada seducción, coge-las en mi, toda posible acción. Amusivas expresiones, arising-lo a vivir entre un poco y des� superintendent de Guadalupe. A 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 B A 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 Extra ¡Vamos! 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 Alguien no te cierre los ojos para perder Te vista todos los sueños que perseguís No te quedes con nada Mejor levántate y anda Porque allá afuera nadie te va a detener La calle es tuya, el mundo también Mi locura se calma Si es que estás acá y me acompañas Vos escúchame bien Escúchame bien Vos escúchame bien Aunque lleves la vida cansada y te tiren por la espalda Que no te duela esta caída En esta lucha el remedio nunca se acaba Porque no es más débil el que cae Sino el que no tiene palabra Por eso nunca pierdo la esperanza El tiempo da razones Y es ahí cuando te pido Que no pierda la esperanza Que no pierda la esperanza ¡Basta, Lisandro! Voy a agarrar dulce No es igual que no Cuéntanos Dos Jamás Dos shock Otro Coño Terminó Todavía El viento Ah Sopla tu favor Hey Sopla tu favor Hey Sopla tu favor Salir Un poco de esta tierra A ver Cien años después Sentir Que el ritmo te acelera Molar Para ser ¡Gracias!